Página 1. ¿Por qué son tan estúpidos? Eduardo de Bono, 2003. Como la raza humana nunca ha aprendido realmente a pensar. Prefacio. ¿Piensas en pensar? Probablemente no. La mayoría de la gente no piensa en pensar. Caminas, comes, duermes, toses, piensas. No es necesario pensar en estas cosas. Tú decides lo que quieres hacer y luego buscas en tu memoria la forma habitual de hacerlo. Eso es todo lo que hay que hacer para pensar. Y, sin embargo, nada es más importante que el pensamiento humano. La calidad de su futuro personal depende de su forma de pensar. La calidad del futuro de la raza humana depende del pensamiento. ¿De qué más podría depender? Quizás hemos descuidado el pensamiento, no lo hemos dado la relevancia que tiene. Quizás lo hayamos dado por sentado. Quizás hemos creído, y todavía creemos, que no se puede hacer nada más respecto del pensamiento. Tenemos un excelente sistema de pensamiento y no es necesario hacer nada más. Ahí es donde no estoy de acuerdo. Tenemos un sistema de pensamiento excelente, pero insuficiente. Nuestro sistema de pensamiento está todo dirigido al pasado, todo lo hacemos recurriendo a lo viejo, al recuerdo, a saberes pasados. Reconocemos situaciones estándar y proporcionamos respuestas estándar. Nunca hemos desarrollado el pensamiento creativo necesario para diseñar el camino a seguir. Nuestro pensamiento es excelente para la tecnología y casi inútil en los asuntos humanos. Dijo Descartes, el famoso filósofo francés, cogito ergo sum. Pienso, luego existo. Ahora, dice de Bono, el infame pensador maltés, agosto ergo erigo. Actuó, luego construyó. Pensar no se trata sólo de reflexiones y análisis filosóficos. Pensar se trata de hacer las cosas, hacer que sucedan y progresar. T.B. Escribe Pero antes de hacer, hay que tener conciencia de los posibles resultados, no es actuar lo bestia. De Bono escribe Hemos descuidado tanto el pensamiento como habilidad operativa que, hasta donde yo sé, no había una sola universidad en el mundo que realmente tuviera un profesor de pensamiento. T.B. Escribe Ni lo habrá al menos en América Latina, porque el sistema educativo no enseña a pensar, enseña a obedecer y a trabajar para los patrones. Si los docentes pensaran, no estarían trabajando en algo tan mal pagado, y en condiciones desfavorables laboralmente. De Bono escribe Ese fue el caso cuando se escribió este libro. Desde entonces, fui nombrado profesor de pensamiento en la Universidad de Pretoria, la universidad más grande de África. En 2005 fui nombrado profesor da Vinci de pensamiento en la Universidad de Advancing Technology, Arizona, y profesor de pensamiento constructivo en la Universidad de la Ciudad de Dublín. Rodin hizo un flaco favor al pensamiento con su escultura del pensador. La impresión es de solemnidad, seriedad y duro trabajo. Pero pensar puede ser divertido y animado. Los niños de cuatro años en la escuela pueden disfrutar pensando tanto como los filósofos y los científicos espaciales. Solo hay una actitud con la que se debe leer este libro, signo de interrogación abierta supongo que tiene razón. Las implicaciones son enormes. En el libro se sugieren algunos métodos nuevos. Años de experiencia con estos métodos demuestran que funcionan y son muy superiores a algunos hábitos de pensamiento existentes. Eso no es importante. Estos métodos son solo el comienzo. Hay mucho más por hacer. El gran cambio es que, por primera vez en la historia, podemos diseñar métodos de pensamiento basados en cómo funciona realmente el cerebro, en lugar de jugar con los juegos de palabras de la filosofía. Las escuelas desperdician dos tercios del talento de la sociedad y las universidades esterilizan el otro tercio. El objetivo aparente de la educación es convencer a dos tercios de los estudiantes de que realmente son estúpidos. Los jóvenes a los que no les va bien en el juego escolar abandonan la escuela pensando que son estúpidos. Sin embargo, no son estúpidos en absoluto. Pueden ser muy buenos pensadores si se les da la oportunidad. Cinco horas de reflexión dadas a jóvenes desempleados multiplicaron por cinco la tasa de empleo. Las universidades están obsesionadas con la historia, la erudición y el análisis. Estos tienen su valor y su lugar. Pero debería hacerse igual énfasis en el pensamiento constructivo, el pensamiento creativo y el pensamiento de diseño. El conocimiento no es suficiente. La creación de valor necesita un tipo de pensamiento diferente. Por lo tanto, los invito a leer este libro no en un estado mental defensivo, conflictivo o crítico, sino en un esfuerzo por obtener algo de él. En todo el mundo hay miles de ejecutivos y miles de escolares que ya han descubierto que se puede hacer que el pensamiento sea mucho más poderoso. Es hora de que prestemos seria atención al pensamiento. La complacencia con nuestros hábitos de pensamiento existentes no sólo es limitante, sino que se ha vuelto muy, muy peligrosa. TV escribe Manos que hagan las cosas, hay por millones. Cerebros que piensen, que analicen, que hagan proyecciones, son pocos. La gente simple, la gente del montón, la gente ignorante, no tiene intención de pensar, de usar el cerebro. El sistema económico sólo quiere empleados y consumidores, quiere gente que venga a vivir y a entregar su vida, su energía. Cuando el humano piensa, y lo hace con intención para concretar acción y resultado, hay evolución. Actualmente, lo que hay es un estancamiento, una estupidización crónica y sin fin. Eduardo de Bono